Tienen que tomar el papel protagónico el resto de enclaves o de zonas de innovación alrededor del Ecuador. Bien, Héctor, si el Ecuador baja su nivel de gasto de inversión, Yachai estaría en las prioridades del gobierno? Bueno, Yachai cuenta con una certificación plurianual de inversión por 1.043 millones de dólares, lo cual garantiza, más allá de los bonos o la garantía soberana, el flujo de recursos fiscales, lo cual quiere decir que tenemos garantizada la construcción hasta 2017 del proyecto. De todas maneras, la programación, tanto urbanística como los flujos de dinero necesario para que esto funcione, ya no deben depender exclusivamente del Estado en un futuro cercano, sino precisamente de la capacidad de apalancar voluntades y recursos desde el sector privado para financiar los proyectos de investigación y desarrollo. ¿La universidad será gratuita y dirigida a los mejores talentos? La universidad es absolutamente gratuita, los estudiantes ingresan becados, tienen que rendir un examen de ingreso. Por poner una cifra, en el último periodo académico tuvimos una demanda de 5 mil estudiantes o aspirantes para 250 cupos, lo cual nos da una cifra cercana a la demanda que tienen por cupos Harvard o MIT o Yale. La diferencia es que nosotros garantizamos el acceso gratuito universal a esta universidad en el tercer nivel y para el posgrado tenemos un sistema de becas que lo anunciaremos en febrero del próximo año, igualmente precautelando el acceso progresivo y universal. Tenemos por acá una pregunta bastante interesante. ¿Qué requieren hacer las empresas para participar activamente con sus casos para que se presenten soluciones y trabajar como socios estratégicos? Tenemos tres puertas de entrada. La primera es un asocio por vía proyecto, es decir, presentan el problema, articulamos como un broker de ciencia y tecnología y nos conectamos con el mejor socio posible en el país y fuera de él para solucionar el problema que nos propone el sector privado. Esta lógica de proyectos ha sido de alguna manera testeada con varios empresarios y tenemos resultados interesantes. La segunda puerta de entrada es el establecimiento, el establecimiento de un negocio en Yachay, para lo cual tenemos un sistema donde el suelo es público, es de la empresa pública y generamos concesiones como datos o contratos de arrendamiento de largo plazo, donde el horizonte mínimo son cinco años y podemos pensar en contratos de hasta 100 años. Esto no es extraño para muchos de ustedes, así se funciona en Hong Kong, se funciona en Inglaterra, buenas partes de las zonas de desarrollo tecnológico de China, Taiwán, de hecho, funcionan de la misma manera. Entonces, hicimos un benchmarking, los precios son bastante asequibles y depende el precio del canon de arrendamiento en función de la capacidad de inversión, de generación de empleo y de externalidades positivas. Y ahí tenemos unos factores cualitativos que hacen incluso que el Estado tenga que, en algunos casos específicos, correr con gastos adicionales al mismo hecho de ceder el suelo. En esos casos, por ejemplo, si es que decimos voy a invertir 10 millones de dólares en un lapso de dos años, voy a generar una cantidad de empleo superior a los 100 empleos, y de estos 100 empleos, al menos el 10 por ciento es de empleo de mano de obra altamente capacitada, seguramente el canon de arrendamiento será cero o el Estado tendrá que invertir por el costo de oportunidad de tener esa inversión en Yachem. Creo que es lo más responsable, más allá de los incentivos arancelarios, creo que hay que correr el riesgo y acompañar al inversionista. ¿Qué apoyo ha sentido usted de la empresa privada en este proyecto? Bueno, un gran apoyo. Hemos tocado varias puertas y creo que se han abierto. A veces han venido a nosotros y creo que hemos, con los bemoles del caso y haciéndome a culpa a veces de los aprenderes en este mundo, creo que hemos sentido un apoyo y una gran apertura. Debo decir que apenas estamos comenzando y que ese apoyo deberá materializarse en inversiones, no para el Estado, para el crecimiento económico de las propias empresas, que es lo que le da la vida a la economía nacional. Bien. Actualmente, ¿qué porcentaje de estudiantes y profesores es local versus internacional? ¿Cuál es el aspiracional a futuro? Bueno, en la planta de docentes estamos alrededor de un 60-40, 60% profesores extranjeros, 40% profesores ecuatorianos. Esperamos que se vaya reequilibrando esa cifra, conforme los becarios, en una diáspora de cerca de 10 mil becarios que están estudiando en las mejores universidades del mundo, puedan regresar al país y convertirse, muchos de ellos, en nuestros profesores. Estudiantes, tenemos alrededor de un 5% de estudiantes extranjeros, que son casi, casi excepcionales, dos de ellos en doble nacionalidad, pero lo importante es pensar en que la gente quiere estudiar tecnologías. Antes, si le preguntábamos a un chico de 18 años, o de 17, 16 años, ¿qué es lo que quiere estudiar? Le decían, quiero estudiar administración de empresas, quiero estudiar negocios. Si bien es importante aquello, creo que es más importante decirle al país, ahora quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar ciencias, quiero inventar algo, quiero trascender en este campo. Y una pequeña cuña, los profesores a veces nos atacan, nos dicen, bueno, ustedes son neocolonialistas, nos han dicho en algunas universidades, porque favorecen que los profesores extranjeros vengan acá. Mi respuesta ha sido siempre, el conocimiento no debe verse con fronteras, el conocimiento debe ser de libre flujo. Qué orgullo ver que, por ejemplo, el canciller de la Universidad de Tecnologías Experimentales, acaba de dejar su puesto como de decano de ingeniería en Penn State, y se traslada a Urucuquí a ser el canciller de la universidad, o el decano de ingeniería de Caltech, que se traslada a ser profesor de ciencias básicas de nuestra universidad. Qué orgullo ver que, en un caso un estadounidense, en el otro caso un griego o un indio, estén colaborando con nosotros como país, como sociedad, en este pacto por el cambio de la matriz productiva. Bien. Las empresas que llegan a los acuerdos con Yachay, ¿tendrán incentivos tributarios? Si esto es así, ¿no viola con una sana competencia? Es una zona económica de desarrollo especial, no violamos absolutamente ninguna norma, estamos dentro de las reglas que se manejan en común acuerdo con la OMC. Creo que es necesario clarificar el rol del Estado, y el rol del empresariado en este caso, para asimilar los incentivos positivos que tenemos, sean, no como los satanizados subsidios, sea implícitos o explícitos, sino que seamos socios de emprendimientos comunes que nos redunden en beneficio. Social para el Estado, porque en definitiva la creación de mejores oportunidades de vida, no pueden estar peremizadas en el caso de los subsidios tradicionales, de transferencia monetaria hacia los ciudadanos, sino que deben ser consecuentes con la generación de empleo. O sea, si generamos empleo conjuntamente, para el Estado es mejor, porque garantizamos mejores ingresos y mejor calidad de vida para la gente. ¿Cómo se ha logrado tener las asociaciones con universidades de primer orden? Trabajando. ¿Cuáles son los proyectos en agricultura que se van a desarrollar en Yachay? Perdón, los proyectos en… Agricultura. Bueno, tenemos un área cercana a las 1.780 hectáreas orientadas a agricultura experimental, 1.000 hectáreas que están en cooperación con el INEAP, esto es reinventar el INEAP, ese INEAP de Santa Catalina, que tenía un buen banco de germoplasma, pero poca interacción con el sector privado, lo estamos reinventando. Renovar el talento humano nacional implicó serios sacrificios en términos de una generación que ha tenido que salir fuera del país, especializarse y volver con ese conocimiento para trabajar en proyectos duales de interés público y de interés corporativo para las empresas. Entonces, esas 1.700 hectáreas, yo hago un llamado para que hagamos proyectos comunes, en marcha tenemos un proyecto interesante con la AXO, que es de mejora genética de ganados, tratamiento de pastizales, superalimentos de animales, con una empresa importante que está trabajando sobre cultivos arbustivos, arbustivos. Otro proyecto importante, avícola en el tema pecuario, tenemos un proyecto de mejora genética y mejora del paquete tecnológico de la caña de azúcar, ya lo vieron en el video, el tema del brócoli, el tema del adamame, cultivos de ciclo corto, pero enfocados en la sustitución de importaciones de los insumos agrícolas, sea como fertilizantes, sea como plaguicidas, también hay una línea importante de trabajo ahí, en la cual esperamos cooperar y ojalá vengan más socios. Tenemos una última pregunta para ti Héctor, ¿no era mejor hacer un proyecto más conservador, reforzar su impacto y luego extender otras etapas? Bueno, probablemente sí, probablemente también déjenos tratar de demostrarles que sí podemos. La escala es importante, en este caso el tamaño importa, importa porque podemos apalancar voluntades de distintos espacios. En inicio hubiera sido fácil decirles, estamos construyendo una nueva universidad, estos son los fondos de investigación, vamos a hacer algo muy conservador, pequeñito y conforme nos vaya vamos a ir creciendo. Yo les decía que el emprendedor arriesga, en este caso tenemos un Estado emprendedor, un Estado que arriesga por una apuesta a futuro, una apuesta en la cual congregamos voluntades nacionales, internacionales y que han sido reconocidas en el mundo. El día de mañana justamente empieza un foro, un foro americano, vienen invitados de cerca de 35 países, en el cual asistimos a su capítulo mundial, semanas atrás en Catar, y premiaron justamente a Yachay, a Ciudad del Conocimiento, como empresa pública, por tener en desarrollo uno de los siete proyectos de mayor dinámica en el mundo. Es decir, internacionalmente se mira a Yachay como uno de los siete emprendimientos de base tecnológica, emprendimientos innovadores, con mayor proyección de crecimiento mundial. Para tener a Indra en el video, para tener a China Telecom instalada, como la primera empresa dentro de las 20 más grandes del mundo, que está asentada con papeles de la superintendencia de compañías en Urquiquí, creo que hemos hecho un trabajo importante y se trata de hacer a este concepto cada vez más sexy. Que sea sexy para ustedes, que sea importante para el resto del país, es nuestro trabajo, y estamos abiertos a las ideas para que esto se vuelva cada vez más importante. Muchísimas gracias. Vale. Esta fue la participación de Héctor Rodríguez, gerente de Yachay. Gracias Héctor por estar con nosotros. Y ahora invitamos al economista Víctor Zavala, gerente de la Unidad de Investigación Económica y de Mercado de Ecos, con su ponencia Situación y desempeño de la economía ecuatoriana en el 2014 y las perspectivas del 2015. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Tengo el honor de cerrar el primer día de esta cumbre empresarial. Hemos visto presentaciones muy importantes, muy claras sobre cuál es la situación de la economía, la necesidad de cambiar nuestra matriz productiva. Y vamos a cerrar viendo cuál es la situación actual de la economía, cuáles son las tendencias hacia el 2015 y cuáles son los problemas estructurales que tenemos que ir resolviendo en el tiempo. Todo análisis económico parte del análisis de las variables fundamentales de la economía. Las variables fundamentales son aquellos indicadores que nos ayudan a diagnosticar la situación de cada una de las economías que se pueden analizar. El primer indicador fundamental de toda economía es la producción, es el Producto Interno Bruto. Cuando analizamos el Producto Interno Bruto de la economía ecuatoriana, vemos que en los últimos años el crecimiento de ese Producto Interno Bruto es bastante volátil. Es decir, es decir, ¿Qué quiere decir?